Horóscopo de Libra para hoy, 13 de septiembre. Sigue controlando tus gastos Libra y muy pronto te habrás recuperado del todo. Si estabas en el paro, a partir de este momento te empezarán a surgir opciones de trabajo. Tendrás la oportunidad de demostrar todo lo que vales profesionalmente. Puedes tener un encuentro o cita en estos días y si vas, te irá muy bien. En el amor podría surgirte un encuentro inesperado con alguien que te gusta, disfrútalo. Un amigo te defraudará, te puedes llevar un disgusto, pero no merece la pena. En la salud, estás bien, pero si descansas un poco más por la noche estarás todavía mejor. Aunque estás bien te cuesta dormir por el estrés, intenta relajarte un poco. No desaproveches el momento presente y disfruta de lo que tienes. Procura hacer más ejercicio físico, sobre todo a primera hora de la mañana. ¿Buscas buenas tarotistas y videntes? Entra en videntes.com Y no olvides suscribirte a nuestro canal.